Yo no sabía que mi amada me engañaba Hasta que un día con mis ojos yo miré Aquel fulano que abrazaba y lo besaba Y se entregaba como se entregaba a mí Fue la sorpresa la más triste de mi vida Cuando de cerca entonces lo conocí Era mi hermano, el amante de mi amada Los muy ingratos se burlaron de mi honor Me di la vuelta porque ya no resistí Aquella pena, aquel dolor que sentí yo Quise matar a los dos por traicioneros Pero no pude y mi coraje me tragué Yo no sabía que mi amada me engañaba Hasta que un día con mis ojos lo miré Aquel fulano que abrazaba y lo besaba Y se entregaba como se entregaba a mí Fue la sorpresa la más triste de mi vida Cuando de cerca entonces lo conocí Era mi hermano, el amante de mi amada Los muy ingratos se burlaron de mi honor Me di la vuelta porque ya no resistí Aquella pena, aquel dolor que sentí yo Quise matar a los dos por traicioneros Pero no pude y mi coraje me tragué ¡Gracias! 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 ¡Gracias!